NOMPA, felicitaciones en el pre-telecast, se llevaron el Gardel. Por primera vez y muy contentos, después de 25 años que estuvimos celebrando con la banda, ininterrumpidos en la escena reggae nacional y también latinoamericana, porque NOMPA viaja mucho por Latinoamérica, hoy recibimos este premio, orgullosos también y compartirlo con nuestros colegas que hacen que la llama del reggae esté encendida, en particular con Hugo Lobo que con su banda de ska hace un trabajo hermoso y que felicitamos y alentamos y acá estamos. ¿Este es el espíritu del Gardel? ¿Encontrarse todos y convivir en una noche que la música une y no ve género ni división, nada? Mirá, en particular es la primera vez que participamos de esta ceremonia. ¿Nunca habías venido antes? Nunca habíamos venido a los Gardel, nunca fuimos nominados, nunca tiene una historia longeva, pero como dice la canción de la renga, al costado, caminito, al costado, bueno, ahí vamos nosotros sembrando nuestra música y hoy lo que encuentro es mucha celebración, creo que estos años donde estuvimos encerrados nos pusieron muy reflexivos y cada encuentro de estas características permite que valoremos más todo el camino que hemos hecho, por eso celebro la música, celebro que estemos todos los colegas unidos hoy en esta noche de celebración y hermandad. Llevan al reggae a cada rincón del país, ¿está creciendo la movida? ¿Hay espíritu reggae en el interior? Hermano, tocamos por todo el país hace más de 15 años y en todas las provincias de Argentina hay bandas de reggae, con su color, con sus características, con su fusión, con su reinterpretación, pero en todas las provincias. Acabamos de volver de Jujuy, La Yugular está allá, en todos lados, hay mucha movida, está todo ahí, hay que saber buscar. Muy bien, a seguir disfrutando de la noche. Muchísimas gracias a vos, al Canal de la Música, siempre por el aguante a NOMPA.